y hola qué tal amigos de youtube nuevamente por acá les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hablar de dos puntos bastante interesantes para el día de hoy pero antes de iniciar con el vídeo te invito a que te suscribas al canal que activen la campanita notificaciones por favor verifica que esa campanita notificaciones esté activa y deja por acá un buen comentario bueno pues vamos a hablar dos cuestiones por acá la primera es que de hecho no creo que sea tan relevante pero yo sé que tienen muchos la duda de cómo reclamar lo que es la caja de armas que están dando bueno de hecho son cinco cajas de armas que están dando en el evento de festival lunar sin embargo nosotros bueno de hecho yo me puse a jugar unas clasificatorias y unas clásicas pero en ningún momento me daban lo que eran las cajas bueno pues pero antes de eso nos vamos a la siguiente noticia por ahí estaba encontrando yo una imagen en las redes sociales y les cuento que habla sobre este botón que se supone que van a poner a la hora de que cuando te mande solicitud va a haber un botón para darle para para darle a bloquear a alguien es decir si tienes alguna persona que no quieres de que te mande solicitud va a habilitarse este botón la verdad no sé si es photoshop o si es mentira este icono pero se los muestro por acá a continuación pero me parece más o menos una buena idea no sé qué piensan ustedes déjenlo por acá en los comentarios imagínense que ustedes estaban jugando ahí con su ex y de repente les estaba demandar solicitud cuando están jugando no sé algo así tiene que tiene que funcionar esto si ustedes quieren eliminar a esa persona o de repente algún su amigo por ahí que se fue con el otro cuate a jugar y que eran amigos inseparables y luego los cambio tal vez por eso quieran bloquearlo la verdad no sé qué piensen de esto a mí me parece que está bien bueno pues pero nos vamos a lo que es la siguiente noticia que se refiere a cómo conseguir lo que son las cajas de heraldo del inframundo o las cajas que están dando en el festival lunar y el tip principal que tienen que utilizar ustedes es el siguiente tienen que matar a un enemigo con la m4 a 1 es decir esta m4 a 1 tenemos que reclamar la primero de hecho es la de la calaverita la del heraldo del inframundo a la hora de nosotros venir y reclamar esta arma que a la hora de reclamar esta arma vean yo con esta estoy matando ahorita enemigos a la hora de estar y a la hora de nosotros reclamar esta arma vamos a poder eliminar a un enemigo y después de eliminar a ese enemigo vamos a poder reclamar las cinco cajas diarias que estará dando garena free fire así es de que los dejo prácticamente con la terminación de este gameplay para que ustedes vean si me ven salgan corriendo porque ya llevo ocho enemigos eliminados jeje bueno eso sí en clásico no sé qué piensen ustedes dejen por acá en los comentarios cuántos kills se hacen ustedes en clásicos y cuántos en clasificatoria yo sé que ustedes son súper buenos yo todavía manqueo al estilo yair pero ahí vamos vamos a ir mejorando poco a poco en el juego bueno pues con esto me despido recuerdos soy somagamer les recuerdo suscribanse activen la campanita notificaciones por supuesto dejen un buen like así como un buen comentario que creen de todo esto nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!